Bueno, estamos con Gabriel Lagreca, parte de lo que es los juveniles de Defensores Unidos aquí en Barrio Ludueña. ¿Cómo está, Gaby? ¿Cómo se encuentra toda la estructura de las divisiones inferiores de Defensores Unidos para este año? Hicimos un buen trabajo. La verdad que empezamos este año bastante temprano en la pretemporada y se dio mucho el cambio de los chicos. Si bien no tuvimos mucho tiempo de descanso, que fue mucho menos de un mes, habrán sido tres semanas, pero la verdad que estamos contentos porque hicimos un buen laburo físico y esta semana ya lo estamos terminando. Ya empezamos a hacer fútbol y la verdad, contentos nosotros los profes. Ablandar un poquito. Ya estamos ablandando, sí, sí. Bueno, sé que hubo pruebas de jugadores, llegaron chicos interesantes. Sí, sí, sí. La verdad que sí, en todas las categorías, 2008, 2009, 2006, hasta en primera se armó muy bien porque vinieron muchos chicos. Así que bueno, tuvimos la suerte y por ahí también se nos complica más a nosotros que tenemos que elegir, ¿no? Pero la verdad que contentos porque hay para armar muy buenos planteles. De los chicos que estaban ya del año pasado, quedaron bastante, se fueron. Quedaron, la mayoría quedaron, la mayoría quedaron. Algunos se fueron en algunas categorías un poquito más grandes, ya hasta allá los chicos empiezan a buscar, como todos, como todo jugador, la ilusión de buscar un club que esté cerca de jugar en primera, que tenga alguna aspiración para poder llegar al día de mañana. Primera es la ilusión que tenemos los chicos. Todos los que jugamos al fútbol pensamos en eso, así que... El club, ¿cómo está el club en sí? Bueno, tiene el apoyo del club. ¿Está a disposición de ustedes? ¿Han visto mejorías? Sí, sí, la verdad que sí. El club siempre es un club de barrio y todo cuesta, como siempre. No tenemos por ahí sponsors, por ahí a veces durante el año hacemos rifas para comprar cosas para los chicos. Recibimos a veces ayuda de la municipalidad, que eso nos sirve un montón. Pudimos poner los banquitos para que la gente esté mejor. Por ahí venimos con los profes a pintar, a sacar escombros de la cancha. Son todas cositas que vamos sumando. Es mucho pulmón. Sí, sí, conozco más o menos porque lo he visitado el año pasado. Sé que Adalberto siempre está poniendo el hombro, igual que Ferreira, Omar. Bueno, es una comisión que se mueve en un club de barrio, como decía. Lo conozco porque yo soy del barrio, así que sé lo que han luchado. ¿Vos jugaste en Defensores Unidos? Sí, sí. Yo soy categoría 86 y tuve la suerte de jugar en el momento que estábamos en la división B y ascendimos a la división A. O sea, tuvimos esa suerte y bueno, la aspiración nuestra. Yo como profe me encantaría que mi chico, que uno dice mi chico porque uno se encariña con los chicos, los tenés como si fueran tus hijos. Así como los retá, así también los hablá, los charlá, es lo más lindo que tiene uno como profe porque acá uno otra ganancia no tiene más que lo que se lleva en el corazón, ¿no? Y nuestra aspiración es que ellos tengan esa suerte de poder jugar en la primera división también. ¿Qué sensación se tiene de haber sido jugador, que estás adentro de la cancha, que puedo participar, viste, que por ahí se queda el equipo, corres más, gritás, hacer técnico desde afuera. Me decía la diferencia entre jugar y bueno, y ser técnico, ¿no? No, uno quiere transmitir todo lo que aprendió, todas las vivencias que tuvo, corregir las cosas que uno podría haber hecho mejor, que uno cuando va creciendo va aprendiendo a jugar al fútbol. Entonces quiere que los chicos tengan ese avance y puedan aprender las cosas ahora de chiquitos. Por eso trabajamos para que eso se mejore. Después, lo primero que se te viene es el sentido de pertenencia, es lo primero que uno le quiere transmitir a los chicos, el amor por este club. Y donde uno se crió, primero que nada, porque lo saca de la calle, porque tiene un lugar, porque hacen amigos, porque comparten un deporte muy lindo que es el fútbol. ¿Cuánto tiempo hace que estás así dirigiendo chicos? Y yo empecé hace cuatro años, cuando la categoría 2010 estaba en el Bavi. Empezamos como un papá, empecé. Justo se dio la oportunidad que no estaba el profe, que se había dejado el profe y la categoría estaba un poquito desarmada. Bueno, empezamos a armar con otro papá, Mario Maurente, que hoy también está en la parte de tesorería. Y bueno, por eso se van dando las cosas siempre así, de esa forma, ¿viste? Uno aportando y poniendo las ganas, todo se va dando. Bueno, veo que hay muchos chicos, mucho movimiento, la verdad que hacía tiempo que no había tantos planteles aquí en Defensores, la verdad que me alegra mucho porque, bueno, van a componer equipos competitivos, con suplentes. Sí, sí, si Dios quiere, sí. Se ve mucho movimiento, atrás está entrenando categoría 2012 y 2013, también un equipo muy competitivo. Y bueno, la verdad que los profes de este año, yo veo sinceramente que este año hay mucho material y hay muchas ganas de los profes de mejorar. Así que, bueno, yo... Bueno, como a todos los clubes que uno visita, les decía suerte y un pequeño mensaje a la gente de Defensores. El mensaje a la gente de Defensores es, bueno, que tengan siempre la confianza de que vengan a divertirse los chicos, que tengan la confianza de que los profes lo que hacemos, lo hacemos con amor y que nosotros, la mayoría estuvimos acá ya como jugadores, así que lo primero que les queremos transmitir es que ellos se diviertan, quedarme en un grupo de amigos, que la pasen bien y siempre los profes soñamos con que nuestros chicos un día lleguen a primero, o sea que les vamos a dar lo mejor, ¿viste? Así que eso más que nada. Muchas gracias, señor. No, gracias a vos, Daniel.